¿Qué es la compañía de TecBarcelona Partner Talks? Bienvenidos a una nueva edición de TecBarcelona Partner Talks. En esta ocasión conoceremos a Ángel Llull, presidente internacional de The Not Worldwide. Es una compañía que muchos seguramente conocerán por la marca con la que opera en España, que es Bodas.net, pero que es una gran multinacional que opera en más de 20 países y es un poco de atracción tecnológica en Barcelona. Hoy vamos a conocer la historia, las claves del éxito y del futuro de la compañía. Bienvenido, Ángel. Muchísimas gracias. Primero de todo, cuéntanos cómo una compañía como la vuestra, como The Not Worldwide, al final lo que hace es digitalizar un negocio tan tradicional como las bodas. ¿Qué es The Not? Cuéntanos qué es The Not Worldwide. Exacto, lo has dicho muy bien. Al final The Not Worldwide es una plataforma tecnológica y lo que hacemos es dar soluciones a la planificación de bodas. Yo a veces lo pongo como si fuéramos el gran mercado para las bodas y lo que hacemos es poner en contacto a las parejas que se quieren casar con todos los servicios que necesiten y por otro lado con todos los profesionales del sector que quieran contratar. Y vienen a nuestra página web para realizar un momento muy especial en su vida como es la boda. Y ahora mismo The Not es una compañía internacional que tiene una doble sede en Nueva York y en Barcelona. Cuéntanos cómo habéis llegado hasta aquí. Los orígenes en Barcelona se remontan a 2008, a una startup, por tanto es un ejemplo, un caso de éxito, de una startup local que acaba fusionada con una multinacional y manteniendo el centro de decisión en Barcelona. Cuéntanos esta historia. Correcto, a fecha de hoy operamos en 16 países y como dices la oficina central está en Nueva York y estamos en Barcelona como sede para el negocio internacional que vendrían a ser 14 de los 16 países que operamos. Somos unas 2.000 personas en total y la parte internacional pues tenemos 1.000 de los cuales 800 personas están aquí en Barcelona. Yo creo que la historia ha sido una historia muy bonita, en 2008 pues todo empezó y al final ha sido un grupo multinacional que como bien dices ha tenido muchísimo éxito en el ámbito internacional y el equipo americano con la idea de poder globalizar este sector pues creyó que fusionarse con una empresa española era una buena opción y el resto de la historia ya está escrita. A fecha de hoy pues seremos uno de los líderes mundiales y desde aquí desde Barcelona pues tenemos el equipo directivo que toma todas las decisiones del negocio tanto tecnológicas como comerciales para todo el sector internacional. Con lo cual Barcelona se ha convertido en un centro neurálgico de operaciones y sobre todo de talento para la empresa. Después volvemos a la parte tecnológica y de talento de la compañía. En tu caso Ángel Llull es un directivo que también empieza en un sector muy tradicional hace una evolución tecnológica e internacional y vuelve a casa, vuelve a Barcelona. Cuéntanos un poco quién es Ángel Llull. Exacto, originalmente soy de Menorca y empecé mi carrera profesional en la hostelería. Estuve aproximadamente unos 10 años en diferentes posiciones y luego tuve la gran suerte de hacer el salto al mundo tecnológico y fui a parar en una empresa que se llama Booking, Booking.com y la verdad es que fue un cambio de chip muy fuerte. Es decir, pasaba de una empresa muy tradicional, de un sector muy tradicional como es la hostelería, muy operativo y entonces moverme al sector tecnológico donde todas las decisiones están tomadas por el Big Data que tienes, donde es una organización además Booking muy bottoms up, donde cualquier persona puede tener una iniciativa y llevarla a cabo. Bueno, pues eso fue la verdad un cambio muy grande y de lo cual aprendí muchísimo. Estuviste en Estados Unidos y en Singapur. Tu última etapa fue como directivo de la compañía en Singapur. Exacto, empecé llevando todo el sur de Europa, todo el negocio en el sur de Europa, basado aquí en Barcelona y luego tuve la gran oportunidad de marcharme 6 años a San Francisco, casi 6 años, desde donde llevaba Norteamérica y Sudamérica. Aparte de la experiencia de Booking.com, pues también la vivencia en San Francisco, en el valle, en Silicon Valley. En la meca de las startups y poder entender cómo el mundo tecnológico funciona, pues creo que fue una experiencia significativa que me abrió muchísimo la visión de cómo funciona la tecnología. Y después Singapur. Y después Singapur. Después de estar casi 6 años en San Francisco, tuve la oportunidad de ser el vicepresidente y director general para Asia y me fui a Singapur. Ahí estuvimos 3 años y la verdad es que con un challenge diferente. Es decir, Asia es muy especial. Cada país es extremadamente diferente. La tecnología no es la misma. Ahí estamos en un entorno donde es mobile only. El laptop o el desktop es casi inexistente. donde la manera de generar demanda es muy diferente al mundo occidental y donde el producto también es muy diferente. Entonces ahí el reto intelectual ya fue mucho mayor. Y independientemente de que estuvieses en Silicon Valley, en Asia también lo que aprendes es la velocidad de ejecución. Yo creo que Asia va a una o dos marchas mucho más rápido que lo que yo vi en Silicon Valley, ¿no? En cuanto a startups, en cuanto a crecimiento tecnológico, en cuanto a innovación. Y bueno, pues eso también me permitió, por los dos lados, entender los mercados asiáticos, que cada uno es muy particular, cómo competir en unos mercados donde hay jugadores locales muy fuertes, con bolsillos muy amplios, y a la vez entender esa parte tecnológica de que realmente Asia es diferente y que hay muchísimas cosas que se puedan aprender de ahí. De esta experiencia, en cada momento, ¿cómo veías Barcelona o Europa? ¿Y qué te hace volver? ¿Y qué aplicas? O sea, dos partes. ¿Cómo ves entonces lo que es Europa-Barcelona? ¿Y cómo aplicas ahora lo que viste allí? Yo me fui de Barcelona y estuve fuera aproximadamente unos 10 años. Entonces desde el momento que me voy de Barcelona a la que vuelvo, lógicamente la ciudad ha cambiado muchísimo y sobre todo ha cambiado el ecosistema tecnológico. Yo creo que los pasos que se han dado en los últimos 10 años han sido gigantescos y lo ves con el número de startups que están saliendo, con los casos de éxito, con la financiación detrás que también ha crecido independientemente de que han habido unos años con COVID que han sido difíciles y sobre todo con talento. Yo he vuelto y he vuelto de sitios como Silicon Valley o Singapur, donde dices, ostras, he tenido la gran suerte de trabajar con gente brillante y con muchísimo talento. Y vienes a Barcelona y dices, ostras, qué bien, vengo aquí y veo que hay talento, que se pueden hacer cosas y sobre todo que hay la actitud y ganas de tirar proyectos hacia adelante que son sensaciones diferentes a las de cuando me fui. Como de Not Worldwide, ¿cómo os posicionáis en este ecosistema? ¿Cuáles son vuestros retos? Hablabas antes de talento y de tecnología. Concretanos un poco más, ¿qué estáis haciendo como compañía en estos dos aspectos? Exacto. Yo creo que hemos salido ya del paso de hacer ya bastantes años de startup. Entonces ahora nos estamos consolidando como empresa global. Somos una organización de más de 2.000 personas con un volumen de facturación importante y al final ahora los retos que tenemos es cómo escalar. Estamos en 16 países, nuestro objetivo es pintar el mundo de color verde, que es nuestro color. No es el rosa, no lo queréis pintar de color rosa. Exacto. Y bueno, siendo Barcelona una de las sedes y sobre todo la sede internacional, pues crecer, escalar y sobre todo atraer talento. Ahí es donde nos estamos enfocando. Porque al final yo creo mucho a las personas, independientemente de que seamos una empresa tecnológica, al final todo empieza desde la gente. Y poder estar en Barcelona, tener acceso al talento que hay, pues para nosotros es la prioridad absoluta. ¿Qué tipo de talento buscáis y qué le ofrecéis? Nosotros como empresa tecnológica, al final lo que buscas son perfiles tecnológicos, de ingeniería, tecnológicos y hacia ahí vamos también de data y análisis. Y son los perfiles que más cuestan encontrar. Obviamente luego tenemos el resto de departamentos, más comerciales, de soporte, etcétera, y esos son igualmente importantes. Pero la parte que nos cuesta siempre un poco más es la parte tecnológica por la falta de talento. Pero estamos viendo que hay una posibilidad de atar en Barcelona. Y al final le ofrecemos lo que yo creo que mejor lo podría definir, es una cultura muy tecnológica, muy especial, muy dinámica, muy joven y con muchas ganas de hacer cosas y de crecer. Desde un punto de vista financiero tenemos suerte y estamos creciendo a niveles muy, muy sanos. Y eso pues abre las oportunidades a todo el mundo. Entonces somos una empresa que está creciendo con el negocio y también el desarrollo individual y de las personas está allí. Entonces, si vienes a trabajar con nosotros, no te vas a aburrir. Sabes que siempre las prioridades van a ir cambiando y que tu oportunidad de crecer es muy grande. Y luego ya las condiciones más del día a día. Estamos ofreciendo trabajo en remoto. Nosotros queremos el trabajo en remoto. Desde la pandemia lo que hemos visto es que al final del día los resultados siguen saliendo independientemente que estés en la oficina o que estés en remoto en cualquier otro lugar. Y creemos en este sistema. Sí que es cierto que hay a veces que la magia pasa del tú a tú. Y para crear una cultura y para según qué conversaciones la parte presencial siempre va a estar ahí. Entonces tenemos este modelo híbrido. Y seguís apostando por Barcelona, por tener espacio y por reunir a vuestra gente en Barcelona. Cuéntanos. Exacto. Nosotros, y además, lo voy a contar como prudicia, vamos a abrir una oficina en Barcelona. Nuestra central está en San Cugat. Y en 2023 vamos a tener unas oficinas la verdad es que muy especiales y muy bonitas en el centro de Barcelona, en el corazón de la ciudad. En Pau Clarisco, Gran Vía. Vamos a tener más de 3.600 metros cuadrados. Y el objetivo de tener unas oficinas es diferente al que teníamos hace unos años. Ahora las oficinas van a ser un punto de encuentro para los equipos, para poder trabajar en común, donde vamos a incitar la innovación, la creatividad. Ya no va a ser la típica oficina con los asientos, con las mesas, donde todo el mundo vaya a aplicar, sino que va a ser un entorno mucho más social y con el objetivo de, al final, sacar el trabajo que de otra manera no se puede sacar. Pero no con el objetivo de estar ahí todos sentados en tu cubículo, sino otro tipo de experiencia que puede ser muy positiva. Esto lo podemos vincular un poco con el concepto de innovación. ¿Cómo una compañía tecnológica puntera entiende la innovación? ¿Cómo estáis innovando desde The Not Worldwide? Yo creo que desde diferentes puntos de vista. Hay dos puntos para nosotros que son muy importantes. Uno es el machine learning. Estamos invirtiendo muchísimo en todos los equipos de tecnología y sobre todo de data y análisis. Y estamos construyendo muchas partes de la plataforma utilizando algoritmos, machine learning. Y al final, yo creo que ahí está el futuro. Y esto se puede aplicar a personalización en la plataforma, en automatizar procesos que de otra manera serían muy difícil. Y estamos utilizando el machine learning para esto. Y luego, por otra parte, más cara al usuario, tenemos una cultura de tests A-B muy integrada. Entonces, lo que hacemos es poner diferentes páginas web al usuario. La que convierte, la que funciona mejor, es la que se queda. Y ahí vamos innovando y haciendo pequeños cambios para mejorar. Y de cara a vuestros merchants, que es un sector, como decíamos, muy tradicional. Estamos hablando de tecnologías muy avanzadas, de machine learning e inteligencia artificial. ¿Cómo lo casáis? ¿Estáis consiguiendo arrastrar y digitalizar a vuestros merchants? ¿El impacto que tenéis en el tejido tradicional cuál es? Yo creo que les estamos ayudando a digitalizarse, por una parte. Les estamos dando herramientas que si intentaran desarrollarlas independientemente serían muy difíciles para ellos. Y luego les estamos dando acceso a una cantidad de tráfico que también de otra manera sería muy difícil. Ahora, por ejemplo, tenemos un producto que lo llamamos Destination Weddings, que es que somos capaces o vemos mucha demanda para parejas, por ejemplo inglesas, que se quieren venir a casar en España. Entonces, hablaré de un ejemplo de Menorca, porque soy menorquín. Entonces, para un restaurante o banquetero que esté situado en un pueblo de Menorca, pues puede ser difícil acceder a demanda de Italia o de UK. Entonces, a través de nuestro portal, es una manera inmediata de que les estamos abriendo las puertas y el acceso, que de otra manera para ellos sería muy difícil. Y ese es el gran valor que les estamos añadiendo. Y en este salto veremos bodas en el metaverso. La gente se seguirá casando. Primero, si la gente se sigue casando como antes y se casarán en el metaverso o no. Vamos a ver, el comentario es muy apropiado. Bueno, cuando vine a The Note Worldwide, una de las preguntas que me hacían mis amigos era, ostras, has dejado Booking y te vas a The Note Worldwide. La gente se sigue casando, ¿no? Es curiosa esa pregunta y cuando te miras los datos, la respuesta es sí. Y con más tecnología. Con más tecnología se siguen casando y la verdad es que es un sector que sigue creciendo año tras año. Con lo cual, sí, la gente se sigue casando. ¿Dónde? Si va a ser en el metaverso o no. Pues también tenemos un ojo para ver qué es lo que está pasando. Para estar ahí. Para estar presentes. Y obviamente, pues estamos bien posicionados para el momento que eso suceda estar ahí, ¿no? Ya para acabar, me gustaría apuntar un poco los retos. Hemos pintado un futuro, aunque corporativamente seáis verdes, un futuro muy de color de rosa. ¿Cómo veis los retos para vuestro sector y para Barcelona? Yo creo que al final los retos... Yo creo que venimos en un macro contexto últimamente que es bastante inestable, ¿no? Se han visto diferentes motivos y tendremos que ver entre la pandemia, luego el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues tendremos que ver el futuro, todo como se desarrolla y yo creo que eso es algo para el sector de las boas y para cualquier otro sector, ¿no? Y ahí, pues nuestra obsesión es ser ágiles, poder cambiar nuestra estrategia en función de lo que veamos y yo creo que es algo, pues bueno, pues que es un reto para nosotros y para cualquier compañía. Más y apuntando en nuestro sector, yo creo que el reto mayor es poder escalar y poder encontrar el talento para ello, ¿no? Y ahí es donde estamos intentando innovar. ¿Y de qué color? ¿El futuro, según este reto, de qué color es? ¿Cómo lo veis de complicado? Bueno, yo creo que tenemos la suerte de estar en Barcelona. Yo creo que Barcelona como ciudad ha cambiado muchísimo hacia positivo y confiamos muchísimo en poder tener ese talento en la ciudad y por lo que hemos visto, estamos creciendo este año, vamos a contratar a 250 personas más, vamos a llegar a las 1.000 personas y hasta fecha de hoy, que ya estamos a mitad de año, el talento que estamos viendo y que estamos recibiendo es bueno. Con lo cual eso me alegra, me trae confianza y espero que siga así la verdad. Compartimos este optimismo. Muchísimas gracias, Ángel. Y para acabar, nos gustaría hacerte unas preguntas cortas para conocer un poco más y un poco mejor quién es Ángel Llull. Cuéntanos una buena idea que has tenido. A título personal, salir de España, salir de tu ciudad, de tu entorno y poder tener experiencias internacionales. Yo creo que eso es una de las mejores experiencias y la mejor idea que... ¿Y volver después o no? Y volver, sí, sí. Siempre hay algo nostálgico, ¿no? Al final tú eres de tu tierra y siempre, siempre, ¿no? Estás un poco más sesgado hacia allí. Pero bueno, poder salir, ver el mundo, ver cómo funciona la tecnología en otros países y poder volver y ahora aplicarlo en otro sitio, yo creo que ha sido la mejor experiencia. Una mala experiencia profesional que hayas tenido. No sé si mala experiencia, pero yo creo que si hiciera algo diferente en algún momento de mi carrera sería escuchar más y entender más las situaciones y el contexto. Entender que diferentes países, diferentes maneras de trabajar, porque a veces vienes con tus propias ideas y tienes que entender realmente qué es lo que ocurre en el lugar para realmente aplicar la mayor solución. ¿Y el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo podría ser... Tomar riesgos. Arriesgate. Al final, si quieres que las cosas salgan bien en un momento dado, tienes que tomar decisiones que pueden ser difíciles. ¿Qué te inspira? Me inspira muchísimo mi mujer. Yo creo que es un gran ejemplo. Mucha gente que tiene Steve Jobs, Dalai Lama... Yo tengo la aspiración en casa, pero una persona que es extremadamente fuerte y que sigue hacia adelante en muchos aspectos de la vida es al final lo que me inspira más, es de dónde saco mis ideas. ¿Y qué te preocupa? Que no vayamos lo suficientemente rápido. La velocidad, creo que estamos en un entorno donde la velocidad es importante y ya no es solamente ejecutar bien, sino eso es ejecutar bien y rápido. Y la velocidad es... ¿Una empresa de referencia en la que de...? Soy un gran fan de Airbnb por ser un disruptor dentro del mercado del viaje, del travel y por la manera que hacen las cosas. ¿Un libro que nos recomiendas? From Good to Great, The Collins. ¿Y una serie o un libro, alguna película o una canción que defina tu momento vital? David Bowie siempre ha sido mi cantante favorito. Space Oddity es una de mis canciones favoritas. ¿Y recomiéndanos una receta, una comida o un restaurante? Ah, cualquier plato que tenga que ver con la langosta de Menorca. ¿Y una ciudad o un viaje? Nueva York, siempre. Y para acabar, ¿qué es para ti TechBarcelona? Para mí TechBarcelona es un grandísimo partner, sobre todo donde estamos ahora en el momento de crecimiento, poder contar con la ayuda de un ecosistema del cual TechBarcelona está liderando. Para nosotros es clave, es básico y estamos muy agradecidos de poder ser partner. Pues muchísimas gracias Ángel y hasta otra. Gracias a todos por acompañarnos en este Partner Talks. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.